En completo abandono se encuentra el mercado de Lerma, afirmaron los comerciantes al señalar el pésimo estado de la infraestructura de esta central de abasto, la cual no cuenta con un área de pescadería, a pesar de que esta comunidad se dedica a ello. Ante esta situación, los comerciantes han tenido que cerrar sus negocios, por lo que siguen esperando las gestiones del comisario Omar Alberto Sánchez ante las autoridades municipales. Pues nada más darte cuenta en qué condiciones de problema está, mira, se está cayendo el techo, no tiene pintura, o sea que los puestos ya se abandonaron, ahora sí que prácticamente están en completo abandono. Hasta ahorita no han venido a hacer nada, seguimos en lo mínimo, no tenemos luz, no tenemos cuartos fríos, los baños están inservibles, ahora sí que más que te puedo decir en qué situaciones está el mercado. Con imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.